La vida te da muchas alegrías y en mi caso, como responsable de la Sociedad de Desarrollo, la quinta edición de Tecnológica Santa Cruz es una de ellas. Ponentes, talleres, conferencias y muchas cosas más al servicio de los ciudadanos para encarar en mejores condiciones y con mejores herramientas el futuro de la tecnología y la sociedad de la información. Y una cosa más, me preguntan si la moda del selfie la inventó la madrastra de Blancanieves cuando decía, espejito, espejito, ¿quién es la más influyente del lugar? Yo creo, sinceramente, que el selfie lo inventaron los griegos con sus famosos oráculos. Y ahora mismo está de moda porque andamos todos preguntándonos, espejito, 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 ¿quién va a ganar las próximas elecciones? Les espero a todos en Tecnológica Santa Cruz.